Resulta que Nikoyima Nikoyima Productions Están involucrados en el remake de Metal Gear Solid 3 Esto lo confirma Konami Como ya se había confirmado en otros medios El encargado del juego es Virtuos Y los desarrolladores internos de Konami Es decir, no hay nadie más trabajando en este remake Sin embargo, prometen que el remake será fiel al original Y esperan que una nueva generación de jugadores Puedan experimentar la historia de Big Boss Si la demanda existe Se considerarán otros juegos para remakes Así que, básicamente tienen que todos comprar este juego Para que hagan el remake de Metal Gear Solid 5 Para que podamos ver bien qué carajo pasó ahí Porque nunca lo pueden terminar cuando se fue Kojima Va a ser interesante si es que hacen más remakes, obviamente Cómo manejan el tema de la renumeración Porque la saga, los juegos no están en orden cronológico A ver cómo le llaman porque, claro, en orden cronológico vendría el Peace Walker Y después el 5 No creo que vayan a ser esos Capaz hacen el 1 Saltan después al 1, después al 2 Quien sabe Sería interesante Ver si es que se animan Yo, mira No importa si Kojima no está involucrado Asumía que no Asumía que iban a seguir con malas vibras Pero Aunque sea un remake que me haga volver a probar Pero esta vez con gráficos actualizados Ese gran juego que es el Metal Gear Solid 3 Snake Eater Pues, papá, pumba, dámelo Dámelo, lo pienso comprar Por otro lado está esta noticia Que es la que me da un poquito más la espina Es que Metal Gear Solid Delta Usará las mismas voces del juego original Es decir, no van a volver a grabar líneas nuevas Y también la captura de movimiento Pues la van a reutilizar Para las escenas full motion video Para todos los videos Las van a utilizar tal cual existieron Y aquí es donde Pues, lamentablemente Pienso yo Estamos viendo Un The Last of Us Part 1 Entre comillas va a ser un Remake o no remake Dependiendo de qué lado de fanboy estés Pero Me da un poquito más la espina Porque Primero que nada Medio conchudo De que utilizas las voces Y te ahorras ese billete Konami hijo de puta Maldito genio Pero a la vez Por otro lado Este No sé si la van a demandar o algo Por eso Pero bueno Bueno, veramos cómo hacen Qué pasa ahí Si es que legalmente Están autorizados a todos A hacer eso Me imagino En el futuro Los contratos van a cambiar Para que no se pueda hacer Remakes con las mismas voces O algo Claro Pero por otro lado Pero por otro lado Pues también es como que Está siendo como que La muy fácil Pero no sé si realmente La otra opción hubiera sido Regrabar y que quede feo O no se parezca Pero Quizás el estándar de oro Para eso El único que lo ha hecho Súper súper bien Es Blue Point Justamente con Los dos Remakes que hizo Que fue El de Shadows de Colossus Donde Regrabó Todas las escenas Las volvió a hacer Motion capture También Regrabó Las de Demon's Souls Volvieron a hacer Las escenas CG Las volvieron a grabar Y volvieron a grabar No, no que voy a usar Las mismas Desde mi primer juego Porque soy vago Y From Software No, no, nada Volvieron a grabar Todos los movimientos Para que tengan Mejores puntos Mejor captura Bla, bla, bla Entonces Ese es como que El beso del chef De los remakes Pero estos men Están haciendo La del vago Básicamente Así que Esa parte Me da un poquito De mala espina No sé Tú qué opinas O sea, bueno Por desgracia Sony a veces Hace malas tendencias La verdad Inicia malas tendencias O capaz Esto ya se tomó Como decisión Desde el inicio No me asombra Porque Konami Sea así de De Muerto de hambre No, de tacaño No, no me asombra Ahora Eh Medio triste La verdad Pues porque Tenías la chance De expandir un poquito Hasta la historia Quizás hacer unas misiones Secundarias O algo Darle algunos diálogos Nuevos A Big Boss Y todo es reutilizado Bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Pero el tema Es que The Last of Us Hizo eso Con un juego Del 2013 Ellos están haciendo Con un juego Del 2004 Entonces Si Si me pongo A pensar En la calidad Que va a tener Ese audio Reutilizado No sé No sé Qué tan Buena Sería ¿No? Sí Y hay que ver Cómo Si es que Guardaron Esos datos Bien resguardados No sé O sea Esa parte Media turbia Por decirlo bajo O sea Ojalá salga bien Pero Ya pues Si no sale tan bien Ya saben Lo pienso jugar Claro Yo lo pienso jugar Como esté Ojalá Obviamente Este Lo mejor posible Volverá el Fox Konami Si es que La hacen mal La verdad Pero bueno En fin Solo Konami Podría cargar A Konami A estas alturas Más de lo que ya está Más de lo que ya está